No ha entregado aportaciones en el 2010-2015 por un monto que más o menos es el 230% y que al 2015 se tiene estimado que sean 1891 millones. Yo comentaba en la presentación que ese es un tema que habría que dar claro, por qué no se han entregado esas aportaciones por el sistema de pensiones del Estado Sonora. Y el otro tema que comentábamos ahí es un tema que encontraron en meses de trabajo, que es un tema preocupante, al menos no que era claro, por qué en el 2013 eran 2.234 millones y en el 2014 baja a 1.680. Ha habido declaraciones diversas sobre el tema, pero puntualmente en la documentación oficial no existe hasta ahorita una explicación de esa baja, tan dramática, y luego la repuntar en el 2015 a 1.891 para mantener la tendencia que ha tenido en los últimos 5 años de irse incrementando este adeudo por 400 millones cada año. Entonces son las dos cosas que nosotros no queremos adelantar en ningún juicio y el ánimo de enfatizar este tema era con la idea de señalar que es un tema preocupante porque se trata de las pensiones de los trabajadores sonoreces y es un tema no solamente de solidaridad social y empatía social con los trabajadores, sino es un tema económico muy serio y por eso que nos cumplimos en este momento. Gracias. 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 de justicia, la verdad es que sería un tema bastante por lo que ahorita comentamos, nosotros quisiéramos que esa parte, lo particular de las mesas bilaterales, ustedes ya escucharán cuál será la posición que todos nosotros marquemos, al menos la mesa, la administración entrante, como puntos globales y particulares. Lo cierto es que sí tenemos el diagnóstico claro, con base y en función de la información que diversos especialistas y analistas han hecho en función de la información que lograron procesar el trabajo coordinado por la licenciada Natalia Rivera. En función de ello, también nosotros poner un punto medular a partir de la información que nos están entregando. Es sumamente importante señalar que la información tenemos nosotros que revisar, tenemos que analizar lo que ellos están entregando para poder confrontar. Es uno de los puntos también principales que necesitamos nosotros revisar en los próximos días. Tenemos que llegar de cara a los mesos bilaterales ya con ese comparativo específico de la información que nos han entregado y la información oficial que además se encuentra de acceso público y que también, insisto, los especialistas han debidamente analizado. Necesitamos hacer ese comparativo para justamente llegar a puntos específicos en las preguntas y en el tratamiento de temas en lo particular en el servicio de la denuncia.